¿Qué es la soberanía alimentaria? Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus modos de producción, distribución y consumo de alimentos. La agroecología es una respuesta sostenible frente a un modelo productivo que no genera respuestas positivas, ni en lo ambiental, ni en lo social, ni en lo económico y productivo. Casa de Semillas del Litoral es un grupo de productoras y productoras de distintos ámbitos. Algunos son más urbanos, otros tienen espacios como más en lo periurbano. Y su fuerte objetivo es la multiplicación y la conservación de la semilla nativa y criolla, porque por ahí también se busca conservar y multiplicar semillas que a lo mejor en algún momento fueron introducidas, pero que hoy ya están adaptadas al lugar. Que se puede generar, digamos, una semilla local de calidad, aún en Santa Fe, con la humedad que hay y todo eso. Bueno, esta experiencia demuestra que se puede cosechar semilla local. Es un grupo que viene trabajando junto hace mucho tiempo, muchos años, de distintas maneras. Ha ido cambiando, hay gente que se ha ido incorporando, gente que por alguna razón ha dejado de participar, pero no de conectarse. A lo mejor no participa asiduamente en las actividades que se propone el grupo a lo largo del año, pero está en contacto y hay una permanente búsqueda de generar un grupo ampliado, de gente que esté interesada en esto de la conservación de la semilla local. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.